Pregunta tipo examen, mira lo que dice, la suma de tres números consecutivos es 60, hallar el número mayor. A ver, un número más otro número más otro número, eso nos tiene que dar 60. Ahora, como son consecutivos, haremos esto, vamos a dividir 60 entre 3 y ese número lo colocamos en el centro. 60 entre 3 nos da 20, el número anterior a 20 es 19, muy bien, y el número posterior a 20 será 21. Como nos piden, el mayor 21 será la respuesta, marcamos alternativa de lo máximo.